Buenas tardes, queridos hermanos. 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 Te diré a Dios, no te escucharás a Dios. Todo tú eres santo, todo tú eres al Cristo. Te escuchamos a Dios, no te escuchamos a Dios, no te escuchamos a Dios. Gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Gloria, 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 gloria Que viviera contigo la humildad del Espíritu Santo, nuestro Dios, por los siglos y por los siglos. Amén. Lectura del libro de los botanistas Hubo un combate en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el grado. El grado compartió él y sus ángeles, y no prevaleció, y no quedó lugar para ellos en el cielo. Y fue precipitado el gran grado, a servirle a la tierra, el llamado Diablo y Satanás, el que engaña el mundo entero. Fue precipitado a la tierra, y sus ángeles fueron precipitados con él. Y hoy iba la voz en el cielo, en el cielo. Ahora se ha establecido la salvación y el poder, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su misión. Porque fue precipitado el acusador de nuestros humanos, el que los acusaba ante nuestro Dios, día y noche. Ellos lo vencieron en el instituto de la sangre del poder, y de la palabra del testimonio que habían dado. Y no amaron tanto su vida que tuvieran la nueva. Sobre eso, estarán en el cielo, y los que habitáis en ellos. Palabra de Dios. 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 Gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de Dios. Delante de los ángeles, alineé para ti, que Dios trae hacia Dios a tu alma. Alante de los ángeles, alineé para ti, Señor. Dale gracias a tu nombre, por tu misericordia y al pará, porque tu promesa suplica tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, a que exista el valor de mi vida. Que la palabra de tus ángeles, alineé para ti, que te dé gracias, Señor, a los reyes de la tierra. Al escuchar el orar de tu pueblo, canta en los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es del ángel. Al escuchar el orar de tu pueblo, canta en los caminos del Señor, que te dé gracias, Señor, a los reyes de la tierra. Al escuchar el orar de tu pueblo, canta en los caminos del Señor, que te dé gracias, Señor, a los reyes de la tierra. Al escuchar el orar de tu pueblo, canta en los caminos del Señor, que te dé gracias, Señor, a los reyes de la tierra. Al escuchar el orar de tu pueblo, canta en los caminos del Señor, que te dé gracias, Señor, a los reyes de la tierra. Al escuchar el orar de tu pueblo, canta en los caminos del Señor, que te dé gracias, Señor, a los reyes de la tierra. Un asraelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te dí. Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, querés has de ver cosas mayores y le añadió, en verdad, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Solo dos ideitas, porque de aquí también salgo a un compromiso en torno a la Palabra y a la fiesta que hoy celebramos Los ángeles son criaturas espirituales Pero al contemplar los ángeles, contemplamos también la dignidad humana Dice el apóstol San Pablo en la Carta a los Gálatas que mientras el heredero es menor de edad, está bajo tutores y cuidadores Nosotros, como hijos de Dios, somos herederos del reino Pero necesitamos de tutores, de cuidadores, porque ante Dios siempre somos como niños Y porque la fuerza del mal es mucho más grande que nuestras fuerzas Y por eso Dios pone en nuestro camino ángeles A cada uno le da un ángel de la guarda Y no solamente un año de la guarda, también tenemos a los santos que son también patronos, en ese sentido protectores, cuidadores Qué grande es entonces, es la dignidad humana a los ojos de Dios Y a los ángeles, primeramente debemos obedecer Que son lo que como que nos traen las inspiraciones de Dios Y no solamente obedecer, también imitar Los ángeles siempre están al servicio de Dios y de los hombres También nosotros, como cristianos, como consagrados Al servicio de Dios y de los hombres El nombre del ángel no simplemente habla de su naturaleza Sino más bien de su misión Por eso el nombre de San Miguel significa Quién como Dios Por tanto el ángel revela el misterio de Dios Y ciertamente, quién como Dios Si sólo Dios existe desde siempre y para siempre Y tiene poder sobre toda criatura en el cielo y en la tierra Todo poder, dice el Señor Dice Jesús, se me ha dado Quién como Dios Esto nos da también a nosotros esa fuerza Esa confianza, esa confianza Decía el señor Bunilla Escuchando el obispo de Murcia Un gran predicador Que encontramos también en las redes Que una de las falsas creencias Y que le da poder al demonio Es pensar que como maniqueos Que hay dos principios Del bien y del mal No hay dos principios Hay un solo principio Un solo principio Y Satanás no es más que un ángel caído Un ángel que se rebeló contra Dios Y que se hizo malo Porque uno también puede hacerse bueno O hacerse malo Con sus virtudes Los ángeles también Y hoy lo habla de manera muy clara El libro del Apocalipsis Pero ¿Quién como Dios? Por eso el mal nunca triunfa El bien siempre sale triunfante Así como la oscuridad no vence la luz Sigo que la luz vence la oscuridad El bien vence el mal Y el señor Pero también los ángeles No solamente son lo que nos dicen ¿Quién es Dios? Anuncian la buena nueva Y ahí vemos a Gabriel Que anuncia el misterio de la encarnación Los ángeles también Que anuncian el nacimiento de Jesús Los ángeles también dan gloria a Dios Los ángeles están al servicio de Dios Al servicio de los ángeles Nosotros también imitemos a los ángeles Escuchemos también sus inspiraciones Y ¿Por qué no? Qué bueno el tener devoción a los ángeles La iglesia conoce esto Y por eso dedica una fiesta a ellos A ellos O más bien dos fiestas La fiesta de los ángeles customes Y la fiesta también De estos tres arcángeles Que por su misión Destaca dentro de la jerarquía celeste También el ángel nos habla De honestidad De transparencia Natanael es el hombre Que refleja esta realidad Natanael es un hombre puro Un hombre sano Un hombre de una sola pieza Un hombre honesto Y por eso aunque todavía No se había encontrado con Cristo Pero si había en él ya Una predisposición A recibir la fe A encontrarse de una manera total Y definitiva con el Señor Damos gracias a Dios Que pone en nuestro camino Ángeles que nos protegen Que nos custodian También pone personas Que diríamos que son como ángeles Natanael llegó a Jesucristo A través de Felipe Que le dice Hemos encontrado al Señor También nosotros Hemos encontrado mucha gente Que el Señor ha puesto En nuestro camino Que siguiendo la inspiración divina También nos han motivado Nos han ayudado Nos han ayudado a ser Más humanos Y más cristianos Que el Señor La gloria La alabanza sea Para el Señor Amén 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 Pidamos al Señor A quien alaban los ángeles Que escuchen nuestras oraciones Por la iglesia Y por todos los hombres Por todos los que sufren especialmente las personas solas, los ancianos, los discapacitados que son rechazados para que tengan a su lado los hermanos que como ángeles los cuidan, los acompañan les den consuelo y serenidad en las situaciones difíciles y en la soledad roguemos al Señor. Señor, hay un tiempo para trabajar con tu reino danos la gracia de que con cualquier cosa que hagamos, sirvamos al mismo reino roguemos al Señor. Por esta comunidad, para que nos dejemos guiar por esos ángeles que Dios ha puesto a nuestro lado para conducirnos por el camino del bien roguemos al Señor. ¡Rogamos, oh Dios! Cada uno también en este momento presente al Señor sus oraciones La oración como el incienso dice la palabra, se eleve hasta ti, Señor, y que hoy los santos arcángeles te presenten. Te pedimos, Señor, que tus santos arcángeles, ministros de tu poder de salvación, nos ayuden en el peregrinar de nuestra vida y nos conduzcan después a la patria eterna. Por Jesús, Cristo, nuestro Señor. ¡Amen! 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 y a nuestras primeras ansiosas de ti. Representaos a mi noñecal, que los reputas en ti no mandó, que estés por cuenta que le presentamos, que será el pueblo y siempre de ti, oh Señor. Amén, 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 por tu sangre que hoy lo crecemos, Amén, 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 y compartimos el Señor al amor del Señor. Representaos a mi noñecal, para que el mundo bendiga su espalda, que estén por el pueblo y siempre de ellos, y que me amas las primeras de ti, oh Señor. Representaos a mi noñecal, que los reputas en ti no mandó, que estés por cuenta que le presentamos, que será el pueblo y siempre de ti, oh Señor. Amén, 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 por tu sangre que hoy lo crecemos, Amén, 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 y compartimos el Señor al amor del Señor. Amén, 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 Para nuestro Señor es común, para nuestro bien y hermoso, Santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te suplicamos humildemente que llevado a tu majestad por manos de los ángeles, lo recibas en tu bondad y sea provechoso para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón, nos debemos levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y proclamar tus alabanzas en tus ángeles y arcángeles, pues lo que se honra verdaderamente en ellos, redunda en tu grandeza y gloria. Siendo ellos dignísimos de todo honor, tú eres inmenso y has de ser reconocido sobre todas las cosas. Por Cristo Señor nuestro, por Cristo Señor nuestro, por Él, la multitud de los ángeles, celebra tu majestad. A ellos nos unimos gozosamente en adoración, cantando a una sola voz, tú alabanza. Amén. 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 Y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Amén. 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 y vieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con el bien, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria, por los siglos, de los siglos. Amén, amén. Amén, amén. Llenos de alegría por saber los siglos de Dios, oremos confiadamente con la oración que el mismo Jesús nos enseña. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey, hágase voluntad de la tierra como el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de la tierra, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestro Señor. Padre nuestro Señor, no nos dejes caer en la oración, y líbranos de la oración. Líbranos de todos los males, Señor, y consérenos la paz en nuestros días, para que ayudados con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que viviste a tus apóstoles, nos lo dice a nosotros, la paz les dejo y mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu deseo, y conforme a tu palabra, concede de la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos en los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de los siglos. Y con tu espíritu. Como hermanos y con alegría compartimos un saludo de paz. Amén. 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 En nuestro corazón, lo que yo me dio, que quizás el pecado del mundo, 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 la nuestra paz, la nuestra paz. Este es Jesús el Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta cena del Señor. Señor, que nos bendiga en su espalda, por la palabra de Dios, para la sangre. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. 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 Alimentados con el pan del cielo, te pedimos humildemente, Señor, que sostenidos por su fuerza avancemos con valentía por la cena de la salvación, bajo la fiel custodia de tus ángeles. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. De nada, agradecer una vez más a cada uno de ustedes a coger esta llamada para la elección de esta nueva directiva y agradecer también la disposición de los nuevos elegidos a prestar este servicio dentro del Colegio de Diácono, dentro de ellos, a toda la Iglesia Arquidiocesana. Vamos a darle nuevamente un fuerte aplauso a los elegidos. En su momento, vamos a hacer la publicación a través de la comunicación y prensa de nuestro Arquidioces. Vamos a invocar a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Agradecemos al coro, muy particularmente al rector de la universidad, el señor Benicio, a José Luis Pambién, que está aquí como el vice-rector ejecutivo y a cada uno de los que participaron en esta alcantaritía y en esta elección. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompaña cada siempre. Amén. Con la alegría de haber participado en esta celebración, vayan en la paz del Señor. Tenemos gracias a Dios. Amén. Amén. Amén.